Amarramos la pinche mochila, güey. Y la empezamos a subir a medios sonores, güey. No pasó nada más y el pinche hasta... Y quedó a media hasta, güey. No pasó que el director volteó y dijo, a ver esos chicos del tercero B, ¿qué están haciendo? ¿Se me van a quedar a esos sonores? Tercero B, güey. B de burro, güey. No, mamá. Con razón hacía todas esas pendejadas. Yo también iba en el B. ¿Qué te ríes, pendejo? Yo iba... Yo era del D, yo era del D, yo era del D. Yo era del C, D, yo era del D. Yo era del D, yo era... En la secundaria fui... ¡Comenzamos! ¡Qué pedo! Vamos con los Ein Hein, Strike of the Hand y Pou Patrol. ¡Quiero bien, no sé muchas! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Oh, pendejo! ¡Sálvala, güey! ¡Güey, sálvala, pendejo! Ya nos anotaron dos... ¡Chocala, R! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Oh, salvala, güey! ¡Ah, chingame! ¡Hola! ¡Chingame, pendejo! ¡Dale, mano, dale, anótala, anótala! ¡What the hell! Ahí va, 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 va. ¡Ándalo, lolo, verga! ¡Dale, no! ¡No! Me morí, mano, yo no estoy. ¡Ah, chingame, no se muere! ¡No mames! ¡No! ¡Güey, sáquelo! ¡Sáquelo! Estamos en la mierda de este juego, güey. Ey, a ver. Es que no sabemos quién es quién. Nos hacemos para atrás y nos ponemos rapa. Me quedo así. A ver, cuente, ¿qué pasa si me quedo así, güey? Déjame… ¡Ah, pendejo! Jaldo, ¿por qué te quedas así, pendejo? A ver, ¿qué pasa, güey? ¡Ah, mira, el vato la levanta, es como para pasarla! ¡Oh, buena, buena, buena! ¡Ahí, dan que hace la, dan que hace la! ¡Oh, oh, oh! ¡Goli, güey! ¡Rogelio, Rogelio! Oye, pero va medio laguear el bicho juego, ¿no? ¡No! ¡Hola, vergo! ¡Cámbiale los gráficos, a ver! Dale para atrás, mano, dale para atrás. Pícale Queen Menú, Queen Quickton de Menú. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Para ponernos ropa, mano. Yo estoy hecho mierda. No veo… No sé ni quién soy, cabrón. ¡Métela, métela, lalo, métela! No, 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 a ver, configura este pedo. Pícale en gráficos, bájale los gráficos a la mierda. No, que la pelota va lagueada, o sea, con lag de internet, güey. Ah, sí. ¿Son boludos o qué? Oigan, en este juego trata de eso, chat. Son manitas que se dan así, le tienen que pegar a la pelota, güey. Se ve cagado, güey. ¿Unos niños de internet nos ganarán? Lo más probable es que sí. ¿Vanaremos lo mejor de nosotros también? ¿Trajardearemos contra los niños de internet? Puede ser. ¿Le puedo poner un número a mi jersey? Modifíquenselo para saber quién es quién. Ok, ok, ok. A ver, güey, güey. Yo voy a ponerme color rojo, ¿eh? ¿Te imaginas, güey? Si sacan el skin del compayito, güey. Que sacaran el skin del compayito, viejo. ¿Y dónde se cambia? Todo cuesta dinero, loco. ¿Dónde se cambia? ¿Dónde se cambia? Ah, tengo un jersey, tengo un jersey. ¿En dónde, güey? Dice 7, le voy a poner color. Ah, my player, custom my player. Verde, verde. Ah, sí, café. No, mames, mi mano se bebe toda culera, mano. Parezco barato, güey. Güey, todo cuesta, mamón. No, de hecho, pícale en Sheer. Pícale en Sheer, mano. ¿En Sheer? ¿En Sheer? ¿Dónde está Sheer? Ah, Sheer, ajá, aquí está Sheer. Ah, tengo un jersey, güey, sí es cierto. Oh, chat, me voy a poner la de la selección. Mira, verde. Ah, que hay una pinche línea que me dice cuál soy yo, güey. Ahorita no la vi, eh. ¿Y cuál es el número del chichadios, gente? 14, ¿no? No, mano. Pendejo, Aldo. Listo, güey. Es que todo cuesta dinero, güey. No, pues me voy a poner ese, que soy el número 7. Yo estoy full rojo. Yo soy full rojo. ¿Al cuál? Yo soy negro. Ok, bueno, no hacía falta, no hacía falta. No, mames, miren. Soy el chichadios, güey, ya viste. Dale, dale. Este, ya, ya estamos listos, 3 contra 3. Es que el problema, güey, el ping, hay 162. ¿Pero 162 players o es 162 de ping? 162 de ping, creo. Valió verga, viejo. Chuy, gracias por la resume, hermano. Oye, este, ¿ustedes de qué team era, güey? Porque me acuerdo que en esa época. ¿Qué? ¿De qué hablas, Aldo? No sé. ¿De qué hablas, Aldo? 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 No, 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 no. No, 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 no. Destrucción. No, no. Esa época me vino el flash, güey, cuando me bajaron del pantalón y me metieron el dedo en el fundillo, ¿no? Así. Este. No, de que... De que estaba como que la mitad amaba chicharito y la mitad lo odiaba, güey. ¿Qué team eran, güey? Chicharito. 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 Que tú guste de Burzi y nosotros. Chicharito. ¡Oh! ¡Oh! Pégale, pégale de una vez. Pégale. Ya se huyta. ¿Quién jugó ayer solito, eh? ¿Estúpido? ¿Quién? ¿Quién? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, ¿qué te iba a decir, güey? ¡No, no, no! ¡Busca partida, güey! Ya está buscando, mano. Ya está buscando. Nada más que ahí va, ahí va. ¡Oye, ya encontró, ya encontró! Ponte el color blanco, güey, para ser el PRI, viejo. No, sí, sí. Pero bueno, ya... ¡Ay! ¡Ah, si chocamos, nos morimos, güey! Échale la gana, échale gana, mano. Si choco con alguien de ustedes, me muero, mira. ¡Vuelto en tu... ¡Se acabe, se acabe! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tres, dos, uno, roger, roger! ¡No mames! ¡No, ahí va! ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Yo cubro acá, yo cubro acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Oxel! ¡No! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Buen saldo! ¡Chocala, chocala, saldo! ¡Ah, me caí! Ahí va, un, dos. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, la verga! ¡No, cómo eres pendejo, Aldo! ¡Geo! ¡Ah! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡No! ¿Qué? ¡No, la virga! ¡No mames, güey! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡No, pendejo! ¡Ándame, me levantaste a la verga! ¡No mames, Aldo! Ya van dos veces que haces tu pinche cagazón, güey. El Roger es Anagamila Guevara, güey. No saben ni cómo hacerlo, güey. ¡Charracando! Y nosotros sí, pendejo, y nosotros sí, güey. ¡Ay, pásala, pásala! ¡Así la pasan, güey! ¡Póngala así, güey! Si no la tienen para ti, póngala así, güey. ¡Está aquí en la calle! ¡Vamos, güey! ¡Vuelta, sencilla el peda! ¡Hala, la, la, la! ¡Hala, verga! ¡Hala! ¡No, mano! Ey, recuerden que tienen doble brinco, güey. Tienen doble brinco. ¡Oh! Me maté, güey. Me maté a olvidarlo. ¡Chingar a su madre! ¡Muata! ¡Muata! ¡Dale, Aldo! ¡Oh! ¡Aguien, güey! ¡La, la, 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 la! ¡Soy la mando verde! ¡No mames! ¡No mames, se la ripó, güey! ¡Formación de oruga, formación de oruga! ¡Oy, la salvé, la salvé! ¡Formación pendejo! ¡No mames, Aldo! ¡Ah, ah, ah, ah! Sí, güey. ¡No mames, Aldo, neta! ¡Eres una papa, güey! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No mames, loco! ¡No, esto no tengo miedo! ¡No mames, güey, oye! ¡Eh, eh! ¡Ya, verga! ¡Ya estuvo buena bola de vergas! ¡Oh, se la regrese! ¡Buena, buena! Sí, mano, bloqueala. ¡Bloqueala, brinca, brinca! ¡No más brinca! ¡Quítate, tu perra! ¡Oh, ándale! ¡Brasil! ¡Ándale, pendejo! No, ¿qué hiciste? ¡Esa la llamó a la del pastor! ¡Me caí, mano! ¡Me caí! ¡Ya no hay nadie que responda la puta pelota, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no, mira! ¡La tome, la tome! ¡Oh, no! ¡Tapadito! ¡Está muy difícil este juego, güey! ¡Tapadito! ¡Viene solito, viene solito! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Oh, no, 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 no! ¡Roger! ¡Alto, pincha alto troll, güey! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Qué estoy haciendo, mando? ¡Contéstelo, contéstelo, Roger! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Chingar a su madre, pendejo! ¡Qué pedo con la bola de fuego, güey! ¡Se chingó su madre la bola! ¡Ay, me van a tirar, váyanse pa' atrás, me van a tirar! ¡Respóndela, respóndela! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Let's get it, let's go! ¡Ay, perro, replay! ¡Oh! No sé ni qué pasó, no sé ni qué pasó, pero… ¡Sácalo, viejo! ¡Sácalo, Roger! ¡Se las regala al pinche Roger, güey! ¡Mira, mira cómo la meto! ¿Qué haces? Están jugando a tiempo, los culos, güey. Están jugando a tiempo, güey. ¡Chingar a su madre, pendejo! ¡Uno más, uno más! ¡Uno más, uno más! ¡Verga, salí volando, güey! ¡No! 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 ¡Nos están haciendo cagadas, final point! Es que el rollo me está trolleando, güey. Sí, pendejo, soy el MVP de esta partida, güey. ¡Mbpoyer, mbpoyer! Final point, ya valimos, verga, güey. ¿A poco la te dan el MVP por hacer notaciones en contra, güey? ¡Sí, pendejo! ¡No! ¿Qué haces? Mira, pinche Aldo, estúpido. ¡Fucking… ¡Oh, fucking…! ¡Noooo! ¡Eres un estúp… Es que no permitimos malas palabras en este directo… No mames, güey. ¡No mames, mano! Sí, güey, güey. ¡Quítate! ¡A la verga, güey! ¡Quítase a la verga! ¡Quítase, pendejo! ¿Quieres pelear, mierda? ¡Ah! ¡Somos enemigos! Pinche Mariana, pendejo. ¿Eh? ¿La danqueó? ¡Oh, oh, buena! Ok, vamos a jugar con cabeza, güey. Estamos jugando como pollos descabezados. ¡Oh, con mano! Ah, metí un gol. No sé ni cómo, pero metí gol, men. ¿Cuál gol, pendejo? Esto no escucho. Aguante. ¡Remátala, men! Remátala, 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 remátala. ¿Por qué estás estorbando, güey? Merga, ¿qué pasó? ¿Por qué mi mundo sale volando así solo? ¿Qué es esa bola de juego, güey? No sé, pero metí gol. ¡Wantyil! No, ahorita no estoy… ¡Encara Messi! ¡Encara Messi! ¡Ah! ¡Está pegando! ¡Ah! ¡No! ¡Ando, ando, 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 ando in the deep, güey! Andas bien, pinche, tron. ¡Chingar a su madre, pedazo de mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Pueden correr para que no metan canasta, güey, güey, de esa madre! ¡Wantyil! Ah, puedes correr, ¿eh? ¡Oh! ¡No, tío, 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 güey! ¡Me tumbaste! Es que el Roger es el niño que siempre tiró a Roger. ¡Y the fucking answer here, güey! Creo que estamos en otra. ¡Ah, yo estoy en el piso! No sabía. Voy para allá. ¡Ay, rebótalo hacia arriba! ¡Oh, buena, buena! Ok, eso es para hacer pases, güey. ¡La salvo, la salvo, la salvo! ¡Dale, Roger! ¡Ah! ¡Chingar a su madre! ¡No mames, me caí, güey! De repente me confundo qué mono soy. ¡Ah, no tengo la ropa! ¡No mames, güey! ¡Andas toleando, maría! ¡Ya mátenos, güey! ¡Ya mátenos! O sea, qué pedo, güey. Ya nos metimos 30 goles, güey. Ya estuvo bueno, cabrón. ¡Ah! 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 ¡Buena, buena, buena! Ya le agarré el pedo de eso, ya le agarré el pedo de eso. Ahorita pincho el tobolo a la verga. ¡Wada! Mira, ya le agarré el pedo, güey. A ver, pues si ya le agarraste el pedo… ¡No mames, no mames! ¡Ah! ¡Agarra el pedo de eso, a ver! ¡Oh, salve, salve! ¡Ah! ¡Anótala! ¡No mames, güey! ¡Pinche, va a tocarla de pene, güey! ¡Pinche, arrujola, güey! ¡Se lo da de verga si nunca lo hacía tinta, güey! ¡Pinche, Aldo, tole puñetón! ¡Me hagas algo, Aldo! ¡Wada! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, es que eso lo de lejos, no! ¡Ahí va, es que eso lo de lejos, güey! ¡Somos una mierda de equipo, güey! ¡Ya, mano! ¡Ya, ya, ya! ¡Final point! ¡Ya a la mierda, güey! ¿Qué pego con este güey? ¡Ahí me tuvo el Aldo, güey! ¿Ganamos? ¡Ganamos, güey! ¿Qué vamos a ganar? ¡Háganse para atrás, háganse para atrás! ¿Por qué me sale? ¡Ve, cancel, güey, si no estoy jugando con control, güey! Pendejo, está en alfa.67 y tú crees que te va a decir ¡Yes, fine, take you, open your book! A ver, ¿me pongo blanco yo para que sea verde, blanco y rojo? ¡Sí, sí, 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 sí! A ver, ¿color? Ah, no, ese es el de la mano, el cheer. ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿La bandera, güey, de Italia o qué, pendejo? ¡Ponte un águila! Espérame, déjame, me pongo un número. Jersey number. ¡Ponte un águila! ¿Entonces lo pongo café? Pon el número café, si puedes. Ya, he regresado. Café y la mano blanca. A ver. ¡Eh! Representando, padre, representando. No, mano, mi mano se ve bien horrible, güey. ¿Quién representas? No sé. Hasta Mauricio. ¡Ahí tal, ahí tal, ahí tal! Una minoría. ¡Mango Draft, muchachos por la resup! ¡Eh, je, 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 Aldo! ¡Aldo! ¿Qué? No dije nada, güey. Te pasas de f***. ¿Eh? Ojalá tener un chure, gente, para hacer eso. A ver, déjame, le doy para atrás.